Hola, mi nombre es Ivani. Desde la parte administrativa, velamos por la operación de los centros, que estén bien equipados y que tengan todo lo que necesitan para funcionar. Cada semana hacemos las compras de la comida para los centros que manejamos. Nos levantamos tempranito para venir a comprar las verduras y frutas. Todos los alimentos que adquirimos se ajustan a los diferentes menús, además de todos los implementos de limpieza y material didáctico para el desarrollo de los aprendizajes. Después se distribuyen en camiones a cada destino y ellos realizan el inventario una vez que llegan a cada lugar. También manejamos el control de los expedientes de los niños y las niñas. Acá anotamos la ficha del niño, las personas autorizadas para retirar el menor, la boleta de alergias y números de emergencia, así como evaluaciones de desarrollo, entre otros. Controlamos las entradas y salidas de todas las personas. Por ejemplo, las familias tienen que firmar cada día la lista de asistencia. Todo esto a nosotros nos ayuda a guiarnos para estudiar la situación de cada niño y niña e identificar lo que necesita o cualquier cambio que notemos, porque si no asisten puede ser un indicador de alguna situación que debamos atender. Red Cudi, velando por la calidad en los servicios y el desarrollo integral de los niños y las niñas.